De pequeño me gustaba ir al cole con los deberes sin hacer, cortar los espaguetis con cuchillo y saltarme la clase de religión. Con 15 años comía albóndigas de lata y no usaba antivirus en el PC. Pasaron los años, me hice un hombre duro, escuchaba en el coche cintas de los chunguitos a toda voz. Hoy día ya me he dejado de tonterías, me encanta subirme entre dos camiones, así soy yo y esta es mi leyenda. Gracias por ver el video.